La bella durmiente del litoral, dedicado a nuestros hermanos guaraníes. Hace mucho tiempo, a orillas del río Paraná, nació una bella niña. Sus papás se pusieron tan contentos que hicieron una fiesta. Invitaron a todo el pueblo guaraní y a todos los animales de la selva. Fueron llegando los monos, las lechuzas, los tucanes, los tapires, los mosquitos, los colibríes, los sapos, los yacarés, las hormigas, los cuatíes, las mariposas y hasta los peces del río. ¡Qué fiesta maravillosa! Los árboles bajaban las ramas ofreciendo sus frutas y las palmeras dejaban caer riquísimos cocos. Bailaban juntos, humanos y animales. Había mate y chipá para todo el mundo. Desde el cielo yací, la luna los alumbraba. Cada uno de los invitados trajo un regalo. Semillas, piedras, flores, plumas de colores. Las mariposas revoloteaban alrededor de la niña mientras le daban regalos mágicos. Una le dio amor, otra alegría, otra belleza, otra bondad, inteligencia, buena suerte, felicidad y todo lo que se puede desear. De pronto, apareció la bruja, que a veces era bruja y a veces yaguareté. Estaba enojadísima. Es que no había sido invitada a la fiesta, porque todos le tenían miedo. Sin saludar a nadie, se acercó a la bella niña y dijo Mitahí, tendrás todo lo que dijeron las mariposas, pero cuando cumplas los quince, te pincharás un dedo y morirás. Sin decir nada más, se fue corriendo por la selva. Entonces Yací, la luna, bajó a la tierra para ayudar. No puedo deshacer el hechizo, dijo, pero puedo suavizarlo. La bella niña no morirá. No más dormirá una siesta de cien años, hasta la llegada de un joven guerrero que la despertará. Todos quedaron muy asustados. El papá mandó a sacar de la selva todo lo que pudiera pincharla. Las espinas de las plantas, las ramas puntudas, hasta las piedras filosas. La bella gurisita creció hermosa y feliz, como habían dicho las mariposas. Era amiga de todos. Charlaba con los monos, bailaba con los loros y navegaba por el río sobre el lomo de los yacarés. El día que cumplió quince años, fue a dar un paseo. Debajo de un árbol muy alto, vio una viejita que juntaba flores en una canasta. Se acercó, ya que le había llamado la atención su cara, un poco manchada. ¡Qué hermosas flores! Dijo la bella gurisita. ¿Te gustan, cuñataí? Si querés, te regalo algunas para que te hagas una coronita. Le dijo la vieja bruja. ¡Gracias! Dijo la muchacha y enseguida se puso a trenzar los tallos. Una de las plantas tenía espinas. Se pinchó el dedo y rápidamente se quedó dormida. El hechizo se extendió a toda la tecoá, es decir, la aldea en la que vivía. Se durmieron los guaraníes mientras preparaban la fiesta de cumpleaños. También los monos colgados de las lianas, las lechuzas en las ramas, las mariposas en el aire, los yacarés en el agua y hasta el mismo río se quedó dormido. Las únicas despiertas eran las plantas que crecieron y crecieron hasta tapar la tecoá. Por todo el litoral se corrió la voz de que en el corazón de la selva una bella gurisita dormía. Muchos guerreros quisieron ir a verla, pero ninguno pudo llegar, porque la vegetación era tan tupida que no dejaba pasar a nadie. Si alguien cortaba las ramas, al instante crecían otras más fuertes. Si alguien arrancaba una planta, en su lugar brotaban dos. Cuando se cumplieron los 100 años, un joven y valiente guerrero de una tecoá vecina hizo conocer a la bella durmiente. Es peligroso, es imposible, le decían sus familiares. Pero él no hizo caso, empujó su canoa al agua y el río se despertó. La corriente lo llevó a lo profundo de la selva. Empezó a andar. A su paso las plantas se abrían mostrándole el camino. Al fin llegó a la tecoá de la bella gurisita. Solo algunos rompidos rompían el silencio. El joven guerrero recorrió la tecoá esquivando a los durmientes. De pronto la encontró recostada en una hamaca, tan bella como una flor de irupé. Se sintió enamorado, la besó y la bella gurisita que había estado durmiendo durante 100 años se despertó. Poco a poco empezaron a levantarse todos y entre bostezos terminaron de preparar la fiesta, que en vez de cumpleaños fue una fiesta de casamiento. Y fueron más felices que no sé qué, tomando mate y bailando chamamé.